Agradecer también a José La Torre, nuestro senador nacional por el Partido Socialista, que también nos visite y pongamos encima de la mesa cuáles son los logros, para nosotros los logros, muy orgullosos de ello, del Gobierno de Pedro Sánchez durante estos tres años y más en el último año y la incidencia que ha tenido esa protección social de a los ciudadanos aquí en Linares y entiendo también la provincia de Jaén. Los logros tan importantes para Linares, y ahora pasará José La Torre a hablar más detalladamente de esas consecuencias que ha tenido la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, los logros tan claros como la subida del ingreso mínimo vital, que como sabéis vuelve a subir este año, compromiso tras compromiso y año tras año sigue subiendo el salario mínimo vital, o la subida de las pensiones con esa aplicación del 8,5% del IPC, que algunos ponían en cuestión, venimos de años pasados ya olvidados de subida a las pensiones de un 0,25% con el Gobierno del Partido Popular, pero tenéis que tener claro y es bueno saber muchas veces y poner encima de la mesa cuáles son los números reales de esta aplicación de subida. Tenéis que conocer que en Linares, solo en Linares hay 12.700 pensionistas, de ellos cobran una media en su pensión de 1.113 euros, eso hace un total de 14 millones de euros solo en pensiones. Lo que se retribuye aquí en las ciudades de Linares, esta aplicación, esta subida del 8,5% del IPC va a suponer que al mes se están pagando 14 millones de euros en pensiones, suban a los 15 millones y medio. Casi 20 millones de euros al año más en Linares, solo en pensiones, en unos consumidores de proximidad y del comercio de proximidad, como son nuestros pensionistas, que claramente va a tener una incidencia muy favorable en la economía de Linares. El objetivo de dar a conocer al conjunto de la ciudadanía cuáles han sido los compromisos del Gobierno de España que estamos cumpliendo. Ya saben que estamos en el sprint final, estamos en el último año de legislatura y nos toca como responsables políticos dar explicaciones a la ciudadanía de cuáles son los compromisos que hemos cumplido y en qué nivel de ese cumplimiento estamos. Y una de esas medidas, digamos, más populares de estas últimas semanas, porque se ha cumplido en esta última semana del mes de enero, pues sin lugar a dudas es la subida de las pensiones. La subida de las pensiones, ese compromiso de Pedro Sánchez, compromiso del Partido Socialista, una subida del 8,5%, que como bien ha dicho nuestro secretario general y alcalde, va a suponer un incremento en la capacidad de miles de pensionistas, que desde luego en una situación de incertidumbre que estamos viviendo, venimos de una pandemia, estamos de llenos metidos en una guerra aquí a la vuelta de la esquina y por tanto tenía más sentido que nunca aplicar esa subida de las pensiones del 8,5%, como digo, para nuestros pensionistas. Y nosotros estamos informando a la ciudadanía porque es así un dato objetivo y es que todos los partidos políticos no somos iguales. Y si hay una política que bien define que todos los partidos políticos no somos iguales, son la subida de las pensiones. En diciembre del año 2022, hace tan solo unos días, la pensión media en la provincia de Jaén era de 899 euros en la provincia. Hoy es de 975 euros. El Partido Popular, cuando gobernaba, cogió la pensión en 701 euros y la subió en 8 años 67 euros. El gobierno de Pedro Sánchez sube en 4 años 207 euros la pensión. Por eso no todos los partidos políticos somos iguales y aquí les voy a enseñar un ejemplo. Esto es una carta con el anuncio de la subida del 0,25%, una carta que anunciaba el Partido Popular a un pensionista que le iban a subir su pensión 1,92 euros. Estas eran las pensiones del Partido Popular, el sistema de pensiones. Esto es una carta actual de ahora donde el gobierno informa al pensionista que le suben la pensión de 926 euros a 1.005 euros. Como ustedes pueden comprender, todos los políticos no somos iguales ni todos actuamos de la misma forma. Esto es cómo actuaba el Partido Popular con las pensiones y aquí está cómo actúa el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de coalición donde, por supuesto, está el Partido Socialista Obrero Español. Y esto, explicándolo así, evidentemente lo entiende todo el mundo. Porque si desde el año 2018 hubiera estado el Partido Popular aplicando su 0,25%, hoy la pensión media en Jaén no llegaría a 780 euros y, sin embargo, tenemos, gracias a esta política, la pensión en 975 euros. Por supuesto, supone una paga extraordinaria para nuestros pensionistas. Tengan en cuenta que en la provincia de Jaén al mes la paga de las pensiones suponía una inversión de 130 millones de euros. Hoy en día esa inversión pasa a 142 millones de euros. Es decir, que solo la subida de las pensiones supone para la provincia de Jaén 144 millones de euros más al año. Imagínense 144 millones de euros más al año repartidos, como bien ha dicho el alcalde, repartidos por nuestros pensionistas, que al final son consumidores del comercio de proximidad, consumidores, desde luego, en la economía de la provincia de Jaén. 144 millones. Si el PP estuviera en el gobierno, esa subida sería, para la provincia de Jaén, de tan solo 3,9 millones de euros. O sea, imagínense la diferencia que hay de un sistema a otro, de un sistema que traería a Jaén 3,9 millones de euros a otro que ha traído ya 144 millones de euros para nuestra provincia. Por tanto, una medida que es importantísima, que tiene la máxima legitimidad, que se ha hecho en el marco de Toledo, que hemos tenido muchas presiones de la derecha para que esta medida no se llevara a cabo, que estamos escuchando a muchos miembros de la derecha en medios de comunicación, indicar que es que el sistema así no se mantiene justo cuando estamos en el año donde más se va a recaudar por parte de la Seguridad Social. Cuanto más se recauda por parte de la Seguridad Social, de nuevo el gobierno de Pedro Sánchez mete dinero en la hucha de las pensiones. Cuando todo eso ocurre, la derecha se encarga de lo típico en ellos, ¿no? Repartir fake news, noticias falsas, de que el sistema va a quebrar justo cuando el sistema está en las mejores manos posibles. Por tanto, una medida que es importantísima para el conjunto de España, de Andalucía y para la provincia de Jaén. Y, seguidamente, quiero relatarle muy brevemente algo que para nosotros es muy importante. Como le he dicho al principio, estamos en el último año. Nosotros tenemos que dar explicaciones a los ciudadanos de qué es lo que hemos hecho durante todo este tiempo, un tiempo que no lo hemos tenido fácil, nadie lo ha tenido fácil. Hemos tenido una pandemia, hemos tenido una huelga de transporte, hemos tenido un volcán, hemos tenido una sequía. En fin, la situación ha sido compleja, pero a pesar de todo se han puesto medidas. Medidas para hacer frente a la pandemia. Prohibimos en su momento los despidos, prohibimos los desahucios, prohibimos los cortes de luz, de gas y de agua. 37.000 trabajadores en la provincia de Jaén han estado protegidos por un ERTE. 25.000 autónomos, por primera vez en la historia, han cobrado una paga del Gobierno, que es la primera vez en la historia que se da. 8.500 empresas de la provincia de Jaén han recibido casi 1.966 millones de euros, casi 1.000 millones de euros en préstamos ICO que vienen a paliar esa falta de actividad por la pandemia o, por supuesto, casi 40.000 jienenses que en estos momentos cobran el ingreso mínimo vital. Después vino la guerra, la invasión de Ucrania. También se han puesto medidas para esta guerra que estamos sufriendo, los 20 céntimos por litro de combustible o la gratuidad de los trenes de media distancia. Hoy en España se viaja gratis. Hoy en España se viaja gratis gracias al Gobierno de Pedro Sánchez. Y es así. Esto no ha existido nunca en nuestro país o la bonificación, por supuesto, del 30% en el transporte público o, por citar, la última medida que ha tomado el Gobierno de eliminar el IVA de los alimentos básicos. Sabemos que la cesta de la compra es un problema para muchas personas y, desde luego, entendemos que es una medida que se tenía que tomar. Al igual que otra que se va a tomar hoy, definitivamente, que ya ha sido anunciada en la última semana, la subida del ingreso mínimo vital. Una subida a 1.080 euros. Una subida que va a suponer no solamente que se arrastre el resto de salarios. Nosotros pretendemos, con la subida del salario mínimo interprofesional, que el resto de personas que no cobran el salario mínimo, sino que cobran un poquito más, puedan ir negociando los convenios de tal manera que se vayan arrastrando los salarios hacia arriba para responder a esta situación de inflación. Por tanto, una medida también importante, como digo, que hoy va a tomar el Consejo de Ministros. Y, por último, ya por citarles algunas medidas en la provincia de Jaén que consideramos importantes, que son medidas de legislatura, no coyunturales a una etapa concreta, sino que son medidas de legislatura y que, por supuesto, ayudan también a mejorar el sistema productivo de nuestra provincia. Una de ellas, ustedes lo saben muy bien y lo conocen mejor que yo, que es ese compromiso del Centro de Competencias Digitales, que está aquí, en Linares, que ha sido un compromiso del Gobierno de España, que se ha trabajado mucho y muy bien por parte del hoy aquí presente secretario general y alcalde y que es una realidad. Y, por tanto, cuando un Gobierno cree que una ciudad necesita de su apoyo, este es un ejemplo de ello. Por poner un ejemplo, que es un proyecto de carácter provincial, que va a marcar el antes y el después en el modelo productivo de la provincia de Jaén, el CTDEX, el Centro de Experimentación del Ejército de nuestro país, que se instalará en Jaén, que va a traer una inversión de 220 millones de euros, que supone más de 2.600 empleos cualificados y que va a tener una relación directa con toda la provincia de Jaén. O, por supuesto, el avance de la A32 y termino con esto. Yo sí les puedo decir que cuando hay un Gobierno del Partido Socialista en España, la A32 avanza. Cuando hay un Gobierno del Partido Popular, ustedes han podido comprobar que no se pone ni un solo metro de asfalto. Por tanto, ahí está el compromiso del Gobierno del Partido Socialista y del Partido Socialista en Linares y en la provincia de Jaén. Y, por último, indicarles que me alegra enormemente, y se lo digo así, yo que soy de fuera, me alegra enormemente que tengan un alcalde que pida por Linares. Un alcalde que tenga parte de su agenda destinada a hablar con ministros y ministras, a hablar con responsables del Gobierno de España para traer oportunidades a Linares. Bienvenido sea. Bienvenido sea. Porque antes no era así. Por tanto, se nota la diferencia. Y nosotros que trabajamos en Madrid y que trabajamos, evidentemente, con nuestros compañeros del Gobierno de España, notamos cómo eso ha cambiado. Así que yo le doy la enhorabuena. Sé que es un trabajo, todo este trabajo siempre tiene que ser un trabajo callado, un trabajo que se trabaja, valga la redundancia, poquito a poco, pero que al final, como todo, el buen trabajo tiene su fruto.